Es viernes 30 de junio de 2017, son las 2 en punto y vamos a un avance informativo. El secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, Noé Rodríguez Roldán, informó que en un plazo no mayor a 30 días se regularizará la entrega de placas para motocicletas, camionetas de carga, remolques y para personas con discapacidad, pues existe un desabasto de láminas. Este viernes 30 de junio a partir de las 4 de la tarde, en la Sala de Usos Múltiples del Centro de Seguridad Social Participativo de Calpulalpan del Instituto Mexicano del Seguro Social, se realizará la demostración de talleres para dar a conocer los logros obtenidos durante el primer semestre del año. El primer seminario de bioética que se realizó en nuestro estado reunió a personal de salud del sector público y privado del estado. Al cerrar el evento, se impartió la ponencia Responsabilidades Administrativas de la Ética en Investigación, donde se habló sobre las modificaciones a las leyes en ciencia y tecnología, concluyendo que Tlaxcala cumple al difundir las normativas, toda vez que entraron en vigencia el pasado 19 de junio. El equipo Star Club culminó su trabajo de preparación física. Fueron cuatro semanas en las que se ha trabajado en dos grupos. La hora de la verdad llegó para determinar qué jugadores irán por tercera y quiénes lo harán para el equipo de cuarta. Los entrenamientos se tendrán en la unidad deportiva de Nopalucan y se aprovechará la culminación de las clases para trabajar por las mañanas. Por segundo día consecutivo, diversas vialidades de la Ciudad de México sufren las consecuencias de los encharcamientos provocados por las lluvias, por lo que las autoridades alertaron a tomar las previsiones necesarias. El presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán durante la cumbre del G-20 para analizar temas de la relación de ambas naciones, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos a las 14 horas, la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.